En este jueves a través de la señal de Milenio Televisión y vaya que de nuevo las temperaturas gélidas congelantes dominan en partes del norte del país en Chihuahua con el paso de este sistema de este aire ártico que nuevamente estuvo generando condiciones de precipitación invernal nevadas hacia partes del norte de Chihuahua. Ahora actualmente esa condición está vigente hacia partes del norte de Chihuahua en donde sigue esta condición de cielo nublado precipitación invernal y temperaturas muy por debajo de los héroes asociado al paso de este sistema bueno también vuelve a bajar la temperatura hacia partes de Nuevo León y Tamaulipas y de nuevo hoy mañana viernes espera un ambiente bastante frío es una situación que ya le habíamos estado mencionando. Atentos ante las últimas horas y precisamente la caída de nieve que se ha estado reportando y que reitero al menos durante algunas horas todavía en Coahuila no es la excepción en Ciudad Acuña precisamente el día de hoy seguimos con cielo nublado con nevada con viento del norte con este ambiente gélido una temperatura mínima de tres bajo cero y la máxima que si acaso va a llegar a los tres grados. Atentos atentos el viernes a esta temperatura si no tiene que salir mejor quedes en casa bien resguardado con cielo soleado pero con una mínima que puede llegar a diez bajo cero y máxima de cuatro así las cosas en la ciudad de Monterrey por lo pronto. Hoy la mínima es de tres grados espera durante las últimas horas la máxima es de ocho si acaso cielo mayormente nublado la presencia de lluvia o llovizna ligera y viento del norte y el viernes iniciando jornada con uno bajo cero bastante frío por la mañana máxima de doce grados nuevo Laredo mínima de uno máxima de siete piedras negras también válida la precipitación invernal dos bajo cero máxima de tres el día de hoy. En Monclova llegamos a los cinco grados noreste del país bajo condiciones de viento fuerte y va descendiendo la temperatura y por último le cuento los detalles en Ciudad de México en donde seguimos con cielo soleado y hoy la temperatura va a estar llegando a los veintisiete. Este es el reporte meteorológico hay más información aquí en Milenio Televisión. Regreso aproximadamente en una hora.